Estamos de regreso con más noticias locales y durante la visita del presidente Donald Trump al estado de Utah, como es costumbre, cada vez que un mandatario visita una ciudad, varias calles, sobre todo en el centro de Salt Lake, estuvieron cerradas debido a la caravana presidencial que se dirigía al Capitolio para el discurso de Donald Trump. También el área de Glendale, que es donde se encuentra el Welfare Square y que fue visitado por la comitiva, también cerró las vialidades de sus alrededores. Como consecuencia de estos bloqueos, hubo retrasos considerables en el servicio de transporte público.